Entras a un tema interesante. Dentro de tus proyectos, dentro de tus planes, de tus aspiraciones, ¿cómo ves el deporte en México? ¿Qué te gustaría hacer por México en materia deportiva específicamente? ¿Qué le gustaría dejar a Xochitl Galgo en materia deportiva para México? Mira, yo estoy en contra que se use dinero público para mandarlo a clubes privados. O sea, a mí me parece eso que no está bien. Pero yo ese dinero público que de repente algunos estados meten en fútbol de primera división, que está bien, que pudes el estadio, que promuevas y que busques empresarios que apoyen el equipo, esa parte yo estoy de acuerdo. Pero ya que tú pongas dinero público para meterlo a un equipo de fútbol, yo preferiría meterlo en canchas, en las comunidades, en los municipios, con las clases medias, bajas. El consumo de droga ha incrementado de manera importante porque los jóvenes no están teniendo estos espacios para hacer reporte. Pondría muchísimas más canchas de fútbol rápido, que son un poco más económicas que las canchas normales. Estos pastos sintéticos actuales creo que son bastante buenos y te permiten menos mantenimiento. La tecnología aplicada al fútbol, tenemos que alejar a los chavos de las drogas. Es deporte y tecnología. Para mí serían internet, acceso a redes de banda ancha, internet en cualquier punto del país, apostarle a que el internet sea un derecho a que tengan acceso a todo mundo. Así como el derecho universal a la salud, tendrían que tener derecho a internet. Pero sobre todo estoy de acuerdo con el deporte. Yo sí creo que es necesario hacer deporte. Tenemos un problema de obesidad grave, 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 y eso nos genera un problema de salud pública. Entonces, bueno... ¿Que puede paralizar al país a veces? Que puede paralizar al país, sí. México ocupa el segundo lugar en obesidad. Y creo que vamos rumbo al primero en infantil. Hoy estamos en el primero. Entonces, es un tema gravísimo. Tenemos que tener más entrenadores de deportes. Decimos que hay desempleo. Bueno, pues pongamos a los jóvenes a... Metamos el dinero donde se tiene que poner el dinero. De repente nos vamos con obras de relumbrón. Eso decía Fox, ¿no? Puentes, segundos, pisos. Yo creo que en un país con tanta precariedad hay que saber qué es lo importante. Y lo importante es la salud y la educación. Sí, hay que saber educar desde chiquitos, ¿no? Como mencionas, el hecho de que haya personas que no puedan llegar y tener internet, ¿no? Que ya es una forma de obtener la educación hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que sí debería enfocarse en eso. Y bueno, por otro lado, el hecho de ser mujer, yo creo que te hace llegar más fácil a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus políticas? ¿Qué te gustaría hacer por las mujeres? ¿Cuáles son esas políticas? Para empezar, si yo fuera gobernadora de Hidalgo, la mitad de mi gabinete sería mujeres por equidad. Y que no me digan que no hay la mitad de mujeres talentosas, que es una cuota de género. Porque si fuera por talento sería el 90% más. Por equidad, la mitad de hombres, para no dejar los impuestos. Eso es una broma. Ojalá no me lo tomen en serio. No, pues yo pienso que aquí el tema es preocuparme por los temas importantes para las mujeres, que tienen que ver con la violencia de la que son víctimas las mujeres. Temas de salud, temas de nutrición, temas educativos, y tal, toda esta discriminación que sigue habiendo contra las mujeres. Sí, igualdad. Igualdad. Yo sostengo que las neuronas no tienen sexo. Claro. Y en materia deportiva, bueno, ya lo vimos, ¿no? Ana Guevara, Lorena Ochoa, poniendo en alto el nombre de México. ¿Hay que apoyar el deporte, digamos, de alto rendimiento? Y el deporte, digamos, también de las más o menos, ¿no? Yo creo que hay que apoyar el de las masas de manera muy, muy importante. Y, por supuesto, vamos a tener más deportistas candidatos a alto rendimiento. Si tenemos a 30 mil niños haciendo deporte, jóvenes niños haciendo deporte, vamos a tener más posibilidades de atletas. Vemos países como Jamaica, que es un país micro y que tiene a campeones mundiales de 100 metros, ¿no? Entonces hay que ver para qué somos buenos y a lo mejor ahí enfocarnos al deporte de alto rendimiento. Y tienes razón, digo, tenemos tres campeonas del mundo, Lorena Ochoa, Ana Gabriela Guevara y la clavadista Paola Ochoa, ¿no? Por ahí está Soraya, ¿no? Soraya, bueno, Soraya, empezó. Dame un hombre campeón mundial, ¿no? Si alguien sigue pensando que las mujeres no tenemos capacidad, pues yo creo que tendría que ver que en el deporte la ha habido. Y yo creo que en temas de desarrollo intelectual no tengo la menos duda que para algunas cosas tenemos otras habilidades que los hombres no tienen. Ahorita que mencionabas un poquito acerca de esas aspiraciones, alguna vez en los 70, bueno, fue Cruz Azul, en los 80, sin duda, ni modo, fue la América, ¿no? Recordar a las chivas también. Son equipos que han marcado épocas y que han dominado muchos años. ¿Se valen las coaliciones para acabar con esos principados? Mira, cuando se hace una coalición, como en el caso de Hidalgo, donde lo que se busca es combatir la pobreza, la impunidad, la corrupción, la falta de transparencia, la poca educación que se tiene en Hidalgo, los casicazgos, como los que tenemos en Hidalgo, yo creo que se valen. Yo creo que hay algo en común de todos, que sabemos que la manera hoy que se ejerce el poder es una manera dictatorial de control. Hay funcionarios desde hace tres años dedicados a operar políticamente con nuestros recursos, voto por voto, familia por familia. Ellos tienen una radiografía del padrón muy bien aceitada, desafortunadamente, a base de dávidas. Hidalgo ocupa el quinto lugar en pobreza, Hidalgo ocupa el segundo lugar en desnutrición infantil, Hidalgo solo tres de cada diez personas tienen seguridad social, en Hidalgo solo dos de cada diez personas ganan más de tres salarios mínimos, en los últimos 20 años hemos expulsado a miles de hidalguenses fuera de México. Una radiografía que demanda, demanda acciones concretas. Yo me parece que la alternancia es una posibilidad para compitas. Cuando un partido gobierna 80 años, no tiene ningún interés de ser mejor. Porque además hay una soberbia, ¿no? Dicen, imposible que nos gane. ¿Necesitamos ver a otro campeón? Necesitamos ver gente diferente. Ya aprobamos 80 años y la realidad no es buena. Yo creo que de entrada sí siento que se valen las coaliciones. Yo en mi caso no tengo partido, soy una ciudadana. Y para empezar vamos a ver si me dejan participar como ciudadana. De una vez a los partidos ni me dan chance, pues ya sigo siendo empresaria y futbolera. Eso no va a cambiar. Agradecerte muchísimo. ¿Cruz Azul campeón? Ojalá. Ojalá. Hijo. Contra Monterrey. Me encantaría Toluca para desquitarnos. Pero no le veo al Toluca que está de campeón. Digo, si me equivoco, pues me taparán la boca y nos veremos en Toluca, ¿no? En la final. Pero sí creo que le toca a Cruz Azul. Sí creo que el equipo llega bien a la final. Me encanta Mesa. Me parece un hombre cuánime. Me parece un hombre inteligente. Y además se merece un título con Cruz Azul. ¿Y eso? Y eso, ahora digo, ya 12 años ya es suficiente de castigo para los aficionados de la máquina. Carla, gracias. Muchas gracias, gracias Tocil por acompañarnos, por brindarnos tu tiempo. Y pues a ver el partido ahorita que a las 9 de la noche, ¿no? Necesitamos ir estudiando al próximo rival de Cruz Azul. Muchas gracias. Gracias.